Música Quiero que sepan que para el alcalde, para Tony Gally, mi esposo y para mí, es muy importante estar cerca de ustedes. Y no duden nunca en ir al ayuntamiento o en acercarse al DIF municipal para que les demos los servicios que ustedes requieren. Porque lo vamos a hacer con mucho gusto y con calidad. Y cada vez que se acerquen al alcalde, estas respuestas van a tener. Porque él es un hombre de palabra y es un hombre de trabajo. Y por eso aquí estamos y aquí está la muestra. Y lo hacemos con mucho cariño. Muchas gracias. ¡Muchas gracias, esposa! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mire qué bonita le quedó! ¡Felicidades! ¿Qué tal? Gracias. Gracias, acá está contenta porque tiene. ¡Qué bueno! Claro que sí. Antemano le doy la gracia tanto a usted como a Tony Gally que nos cumplió y que él vino a ver cómo estábamos. Y que pues ahorita, pues ya está otra vez. Debería estar muy agradecida a todos ustedes que nos cumplieron. Con usted también muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! DIF Municipal Puebla. Construyendo familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!